Si, he vuelto a sonreír, o he vuelto a respirar No me preguntes, porque no lo sé ¿Acaso sobreviví, a tanto dolor? No volverá a ocurrir, no volverá a pasarme nada Hasta que quiera yo, llegué otra y me enamoré Y me perfumé en sus palabras, como un día hiciste tú Y lloraré, y moriré, y volveré a nacer de nuevo Que alguien más será tu señor Y reiré, y viviré, recordando cada beso Que se quedó en mis labios preso Lloré Si, he vuelto a sonreír, o he vuelto a respirar No me preguntes, porque no lo sé ¿Acaso sobreviví, a tanto dolor? Ya, estás en libertad, puesto querías volar Y siempre lo hiciste, aunque regresarás No era yo quien te obligaba Eras tú y nadie más Eras tú y nadie más Y lloraré, y moriré, y volveré a nacer de nuevo Aunque alguien más será mi cielo Y reiré, y viviré, recordando cada beso Y reencarnando en tus caricias Mi deseo Y lloraré, y moriré, y volveré a nacer de nuevo Aunque alguien más será mi cielo Y reiré, y moriré, y volveré a nacer de nuevo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video